Era con Brea Frank y Chino Aguacate. Un hombre fue detenido por intentar destrozar la emblemática estatua del toro de Wall Street. Pero venga acá. Señor, un hombre de Texas, ese hombre de Texas. Ay, que esa gente tiene problemas con los toros y eso. Pensaba que estaba vivo, quería vainas de rodeo y eso. No, el tipo, el primero comenzó a tocar con un banjo, ¿verdad? Plin, clin, 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 clin. ¿Con un qué? ¿Con un qué? Un banjo. ¿Qué es un banjo? Oh my God, ¿cómo se dice banjo? Esa es la guitarra que tiene como una cantina, como una olla de fray huevo atrás. Esa misma, sí. Ah, yo sé cuál es. Que es una herramienta de cocina. Sí, esa es. Entonces, luego de par de minutos, el pana comenzó a darle al toro. No sé si le recordó algo de su vida. Con un espejo, pensó que era un espejo. Y le dio a ese toro. Entonces, estaba como reforzado el banjo con metales. Y lo le hizo como... Ay, pero qué pesar. ¿Cuánto tiempo lleva ese toro ahí? Oh, pero ese toro está ahí desde el mil novecientos. Desde chiquito. Desde niño. Desde que era becerro, ¿te ese toro ahí? Entonces, él lo agarró la policía muy rápido, a la policía de nuestra ciudad. ¿Ves que hay una policía para cuidar ese toro? Sí, claro. ¿A quién le gusta gastar el dinero? Dios mío. Sí, el hombre se llama Tebón. Tiene Tebón Barlak, de 42 años. El nombre de Vitté, Tebón. Y fue arrestado después de que lo golpeó repetidamente. Entonces, lo extraño es que él estaba voceando cosas a Donald Trump. Pero venga acá. Sí. Dejen ese hombre tranquilo ya. Ahora siempre meten a Donald Trump en todo. Es más pegado, más pegado. Sí, sí. Le estaba voceando cosas al presidente ahí. Algo que terminaba en bron. Sí. De todo. Le pusieron una multica ahí de siete mil quinientos y tiene... Tampoquito. No, eso es mucho. Pero venga acá. Yo no tenía abogado. Yo lo defiendo y yo voy fácil. Y el señor está borracho. ¿Borracho? Y loco. ¿Cómo? Va bien loco, va bien loco. Es más, vamos a demandar la ciudad por tener ese toro en el medio donde hay personas que tienen problemas mentales. Pero, pero señores, la estatua costó trescientos mil en el mil novecientos ochenta y nueve. ¿Tan caro vale el torito ese de hierro? Pero venga acá, papá. ¿Tú sabes lo que se gastan las fotos que se hacen ahí la gente? Se le fue la mano a este hombre. No, pero eso costó... ¿En qué año fue que pusieron el jodido toro ese? En el ochenta y nueve. En el ochenta y nueve. ¿Y costó trescientos mil dólares? Sí. ¿El trapo de toro ese? Pero en esa época era mucho dinero. ¿Y ahora también, bebé, por trescientos mil pesos por un trapo de toro? Pero vean acá. Que ni hace nada, lo que está parado ahí, como un zángano. ¿Tú sabes cuánto tiene? Tres mil doscientos kilogramos. ¿Qué pesa ese toro? ¿De qué? No, de la libra. Tres mil doscientos kilogramos. O sea, el peso, el peso. Es por eso que el mundo va para atrás, ¿eh? O lo que hace el toro, el estatuto de la libertad, no hace nada aquí. Solo pueden quitar. No, muchachos, retráctate. ¿Para qué? Retráctate. ¿Con el teléfono? Pero ven acá. No, no, que te eche para atrás. Sigue con tu noticia. Ya me van a dañar el día. Sí. Ha, 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 ha.